Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad, continuando con la batería de los videos de las cámaras robóticas, las básicas, las económicas que utilizan la app HeLoad, vamos a conversar cómo yo puedo editar el perfil, darle una personalidad, una apariencia, una personalidad, una apariencia, cómo puedo colocarle una imagen, puede ser mía, puede ser bajado de la galería, puede ser bajado de la computadora, ponerle un nombre del usuario, el correo electrónico, desvincularla, significa que quede libre para que otra persona pueda utilizar la cámara, y cómo puedo cambiar la contraseña. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto o trabajo que nos quieras involucrar, nos puedes contactar. También te comparto mi número de mi WhatsApp, que me puedes escribir y te podré atender por ese medio. Nosotros ya tenemos el entorno, y en la parte inferior tengo Home, que significa los dispositivos, alertas, nubes y perfil. Yo voy a editar lo que es el perfil. Dentro del perfil, yo veo en la parte superior derecha, este es el por default, el de fábrica, el perfil, que es de forma de un ojito, y yo voy a darle en la rueda de configuraciones, y me dice, puedes ponerle una imagen, cambiar el nombre del usuario, perdón, nombre del usuario, cerrar, en este caso, desvincular la cámara a este correo electrónico, que esto es muy importante, cambiar la contraseña y cerrar sesión. Cerrar sesión, para que devuelva a pedir cuando inicie la sesión, el correo electrónico y la contraseña. Este punto es importante, que te va a permitir borrar la cuenta o desvincular la cuenta, en este caso, en el servidor G-Load. Si yo voy a seleccionar el perfil, hago clic en perfil, me dice, puedo escoger hacer una foto, puedo elegir una álbum, o puedo cancelar, de la foto, significa que te vas a tomar este momento, o puedes elegir una foto de la galería, en este caso, yo seleccioné una foto mía, que me tomé el día de ayer, y pongo el nombre del usuario, le cambié el nombre del usuario, me puse Hector Riva de Negra, y tengo el correo electrónico, nombre del usuario, lo único que hace es tipear, para poder ingresar con el nombre del usuario, o la contraseña, y el correo electrónico, H-Riva de Negra, que es el mío, mi personal, yo aquí lo puedo modificar, perdón, este es para cerrar, desvincularlo. Si yo voy a cambiar la contraseña, me va a pedir que ingrese la contraseña principal, la contraseña para poder ingresar, y un Catshack, que es un código de números y letras. Es sencillo, de esta forma yo puedo personalizarlo, ponerle una imagen, puedo ponerle un nombre de usuario, mi correo electrónico, que está vinculado, o añadido, o relacionado a esa cuenta, si yo voy a colocar en otro lugar, con otro propietario, voy a vender esta cámara, tengo que cambiar el correo electrónico, y cambiar la contraseña si necesito. Bueno, espero que te haya gustado, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Gracias.